Muy buenas y bienvenidos a DPRT Esto es el segundo vídeo porque ese primero lo hemos liado No tenía el audio puesto, es una putada Pero bueno, como ya va diciendo en el vídeo que había hecho anterior No lo he sacado aún Yo sé lo que hay dentro, vosotros no lo sabéis porque no lo voy a poner en la miniatura Os vais a joder Os vais a tener que quedar hasta el final del vídeo Pero como ya iba diciendo, sé que he estado un poco inactivo Como ya lo muchos ya lo sabéis Youtube es para mí un hobby Y yo tengo mi propio trabajo Yo estoy currando todos los días Después de la cuarentena, pues por culpa de la cuarentena Para la gente que yo trabajo Mi encargado y otros trabajadores deben días a la empresa Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo no debo días, pero yo debo ir a trabajar con ellos Por no hacer el feo Entonces, a mí me pagan Entonces, me quedarán dos semanas más para acabar de trabajar los sábados Y ya tener mi vida Entonces ya subiremos directos Como ya lo sabéis He trabajado todos los sábados Desde que acabó para mí la cuarentena Hasta ahora He trabajado los sábados ¿Vale? Y entonces es una putada Pero bueno Para el día 20 ¿Vale? Se acabaron Se acabó trabajar los sábados Empezaremos con los directos Pero No, como ya lo he dicho No vamos a subir The Last of Us El día de salida ¿Vale? No va a haber The Last of Us día de salida Mucho más para adelante Sí ¿Vale? Pero día de salida no Día de salida Si lo queréis ver Lo tenéis en el canal De Sergio y CC ¿Vale? Os invito a que paséis por allí Es un gran amigo mío Y de aquí te mando un saludo Sergio Así que ya lo sabéis Eh... Pero Pero Hasta Que yo decía subir The Last of Us Vamos a estar subiendo cosas Con lo que hay aquí dentro Esto Lo que hay aquí dentro Es para futuros directos Así que vamos a ello ¿Qué habrá? Yo eso sé Y exactamente Una revista Con The Last of Us 2 Y aquí Tenemos Mi preciosidad Que llevaba tiempo ¿Vale? Son las VR Las Playstation VR O la cámara Aunque la cámara ya la tenía Pero bueno Como viene incluida Me da igual Tenemos una nueva ¿Vale? Querían Hace mucho tiempo Que yo me las quería pillar Desde que las probé En casa de mi amigo ¿Vale? El que me hizo el cuadro De Trunks ¿Vale? Yo era muy reacio A las gafas de VR Yo decía que no eran El futuro Aunque tengo que decir Que siguen Aún No hay gente Que se ha Dignado A decir Vamos a ello ¿Vale? Hay muy pocos juegos ¿Vale? Y Pero bueno Ya me las he pillado ¿Vale? Son compatibles Con Supongo Serán compatibles Con Playstation 5 Pero Lo más probable Es que Cuando yo Me pille El Playstation 5 Y salgan las VR De Playstation 5 Yo me las pille También Así que Nada Muy pronto Tendremos Directos Con Con Las VR Y ya veremos A ver que pasa Pero eso sí Necesitaré Siempre De la mano De alguien ¿Vale? Porque yo Estando con las gafas puestas No voy a poder Leer el chat Así que Necesitaré Una voz Que me diga Las cosas del chat ¿Vale? Resident Evil 7 ¿Vale? Resident Evil 7 En VR Yo lo he probado Es Es Tremendísimo ¿Vale? En VR Es tremendísimo Resident Evil 7 Pero Lo que pasa Es que No he podido Llegar a jugar Más de 10 minutos ¿Vale? No he podido Llegar a jugar Más de 10 minutos Al juego Sin encontrarme Como el culo ¿Vale? Se me revuelve El estómago Y Si lo subo Os digo Que lo subiré En VR Así que Vamos a ver Que haya por aquí dentro Porque son 5 juegos ¿Vale? Uno de Golf El Skyrim Creo que el Skyrim Es el juego Más Más sobreexplotado Del universo ¿Vale? Parece ya Una película Hecha por él Un Por Peter Jackson ¿Vale? Que es el tío Que hace Vamos Se rompe Voy a sacarla Tranquilamente Tranquil ¡Vale! 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 Y aquí Están Muchas cositas Aquí Esto por aquí Se se queda ahí Para limpiar las gafas ¿Vale? Y aquí Está todo La cámara Cables Más cables Más cables Madre mía El trípode De la cámara El cual yo utilizaba Para poner el móvil Y leer el chat ¿Qué recuerdos? Cuando jugaba en el ordenador Esto debe ser Una especie de batería Bueno, batería O algo Para conectar Las gafas ¿Vale? Y aquí Están Las pequeñas Y esto se queda Aquí dentro ¡Vale! ¡Que se cae! Y aquí Las tenemos Las gafas De realidad virtual Tenía ganas Ya llevaba tiempo Queriendo pillármelas ¿Vale? Quería ya Tiempo Queriendo pillármelas Pero lo que pasa es que Siempre me tiraba para atrás Siempre Y me las ponía en el En el carrito Siempre 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 Las pillaba en el carrito Y al final Las tiraba para atrás Y decía No No, da igual Otro día Otro día Otro día Otro día Y así Hasta que al final El otro día Dije ¿Qué cojones? Me las voy a pillar Y así Y así Y así Me las pillé Porque con los Playstation Days Estos ¿Vale? Creo que se habían rebajado Nos vemos Hasta otra Tiempo Tiempo Tiempo